¡Eso! ¡No se pueden calmar! ¿Quién tiene la baja? ¿Quién tiene la baja? ¡No! ¡No se ven arriba! ¡Entra los guantes! ¡No se ven! ¡Eso! ¿Quién tiene la baja? ¿Quién tiene la baja? ¡A la vuelta! ¡Más claro! ¡Bajo, en la centro! ¡Bajo! ¡Bajo! ¡Muerte! 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 no tengo necesidad no tengo necesidad yo, yo ¿cómo viste? con navaja con navaja